A pesar de la ventaja de 1-0 tomada en el juego de ida de la semifinal ante la América, el León sabe que aún nada está definido y deberá salir a liquidar para estar en la final. Los dirigidos por Ignacio Ambriz saben que estar en casa también es un plus en sus aspiraciones de avanzar a la ronda definitiva por el título, por lo que hacerse de la pelota será vital y con ello buscar ampliar el marcador para terminar lo iniciado el jueves en Querétaro. Por su parte, América sabe que ya no hay mañana y si quiere mantener la defensa de su campeonato, está más que obligado a hacer un partido perfecto, pero sobre todo ser contundentes, pues ya suma dos encuentros consecutivos sin anotar. Dicho encuentro se disputará en punto de las 20 horas con 6 minutos en el No Camp. Raza, soy Alex Lora, el gritante del Tri de México, invitándolos a conectarse a la revista Solo Ofertas. En donde pueden encontrar trabajo y muchas oportunidades, viendo la sección Solo Empleos. Nos vemos este 24 de mayo en el Auditorio Telmex. Y recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo con el Tri de México en el Auditorio Telmex el 24 de mayo y conectándose a la revista Solo Ofertas. ¡Y que me va el rock and roll! ¡Y que me va el rock and roll! ¡Y que me va el rock and roll!